Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, estamos por aquí en Minecraft, estamos en el mapa este de Rabbid que salió hace poco, vamos a coger todo esto, madre mía, el bug este que te saca, no os pasa nunca tío, a mi me pasa últimamente mucho en Cubecraft que abres un cofre, pero eso lo pasa con el primero que abres en cada partida, abres un cofre y pum, se te cierra una, dos veces, tres veces como mucho y lo abres ahí en plan súper rápido, es súper rayante, pero bueno, que lo vamos a hacer, vale, tengo este tío por aquí que está veniendo como súper a tope, no sé por qué, pero bueno, me quiere tapar, pero bueno, yo cruzo, ¡holo! creo que lo estaba cogiendo con el hacha y por eso todavía no se lo había equipado y me estaba poniendo eso para que para entretenerme, entrar un momento en el inventario y que se pusiera en la armadura, pero como lo voy tan rápido he construido ahí dos bloques y pum, he subido súper rápido y ya, vale, espada mejor que esta, así que 25, genial y no le ha dado tiempo a equiparse con todas las cosas en el inventario, así que bueno, pobrecito, ¿qué le vamos a hacer? vamos a subir por aquí a tope, vale, lo llevas, perfecto, y venimos por aquí vale, no me hace falta nada más, simplemente un poco de armadura, como mucho, me viene este tío, pues nada, se come bueno, lo hablaba que no se había colocado bien, así que bueno, no le vamos a hacer nada ahora sí, compañero, te lo comes, madre mía, que combo que tal, ¡oh! pobrecito pobrecito, que combo se ha comido, apenas nos ha quitado vida, vamos a ver si, vale, arco por aquí que había más, que había más, espada esto, esto y esto, madre mía, eso sí que renta, chaval, dos piezas de diamante, vale hay que bajar a por este tío, ¡eh! para la lava que no se la quede comer, pero bueno, le hacemos combo, le tiramos abajo le seguimos pegando, vale, cuidado que hay dos, por favor que no me hagan focus a mí, me lo están haciendo, me lo están haciendo pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? matamos primero a este, parece que el de atrás no me pega, ah, es más, el de atrás se ha cagado o se ha muerto directamente, vale, déjame coger la lava, ahí lo lleva, es que no sé por qué no se lo ha comido si parece que haya, que la haya atravesado, ¿qué haces tú aquí, compañero? madre mía, cuánto no, que tampoco se la quiero comer vale, venga, ¿eh? ¿es suscriptor? ¡ah! no, o sea, no es suscriptor, o sea, me estaba pegando súper raro, pero como con Bloxy todo el rato y como que no me pegaba, ¿sabes? o sea, es súper raro, bueno, da igual es como que me estaba intentando pegar con el click derecho solamente, ¿sabes? pero le veía una animación que también hacía la izquierda, o sea no sé, una cosa rara, pero bueno, ganamos la primera partida, vamos a ir a una más que también hay que ganarla, ¿eh, chavales? así que venga, vamos a ello, ok, chavales, pues mapa de Sundae, 24 jugadores, vamos a darle caña y nos toca la isla azul, ya sabéis mi color pero yo preferiría el azul oscuro, ya sabéis que, bueno, el azul oscuro, sabéis mi logo, pues es así en plan oscurito, pero en Cubecraft bueno, en Cubecraft, en Sundae no hay, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? con el azul nos conformamos, nos toca bastante, bastante armadura y bastante buena, la verdad, así que bueno, venga, vamos a subir por aquí y vamos a hacer si no me caigo, porfa, fuente a la isla de este tío, que no sé si estará abajo o no vale, no, creo que se ha ido hacia aquí ahí, no tengo cúl de agua, vale, se ha ido hacia aquí, pero no lo veo, así que bueno, da igual nos cogemos esto, nos ponemos el casco, nos ordenamos esto tal que sí, genial mira, tenemos a uno por aquí, parece que es suscriptor ya te hago fotos, solo que por aquí atrás, ah, mira, también es suscriptor aquel, madre mía vale, no, eh, le ha tirado venga, compañero, nos pegamos, lo siento madre mía, como, madre mía, que jitter click hacia los colocar bloques, increíble le ha tirado al otro suscriptor que también quería fotos, tío mira, este le hago un racer, ¡pum! oiga amigo, ¿qué pasa? pero quítate madre mía, no sabe que no puede saltar, tío, o sea, es como si tuviera agua cuando saltas y tienes agua o tienes lava no sé cómo me ha topado tanto diamante y luego una espada tan poche, tío y luego esto de malla, pero bueno cuando saltas y tienes agua o tienes lava no puedes saltar, o sea, haces un saltito pequeño no vas a hacer un salto ni de medio bloque casi y el tío va y lo hace y se cae, así que bueno eh, vale vamos, bien, de momento faltan simplemente seis nos falta una mejor espada y a casi que no nos ganaría nadie a nuestro que nos tiraran nos tiraran, claro vale, vale, vale y si es hacker, si es hacker, si es hacker sí que nos gana, pero ay, madre mía, no me ha dejado ni huir, chaval si me hubiera dejado huir, pero es que me ha tirado hacia el lado me ha tirado hacia el lado, no he podido ni construir bloques luego me he encontrado con ese muro y nada, pues al final me ha tirado y me ha ganado el karma el karma por decir que no que no me iba a ganar nadie si no es que me tiraran pero me han tirado porque me ha dejado medio corazón si no me he quitado ahora no lo sé no sé si me ha dejado medio corazón y me he caído o simplemente yo he visto que estaba medio corazón pero luego mirad lo que me pasa siempre o simplemente estaba medio corazón y luego me ha matado a golpes la verdad que ahora no no me he enterado pero bueno, da igual nos ordenamos esto por aquí no tenemos muy buena espada bueno, tenéis arnés 2 a ver si nos vuelve a tocar la misma espada porque sé que ahora quiero saber si tenías arnés 2 y si tenías arnés 1 la verdad, pero bueno, da igual la verdad que ese tío ha cogido el arco y la flecha muy rápido o a lo mejor ha cogido el kit de el kit este, ¿sabes? de que te da arco y flechas ah, tío no he cogido nada en serio el kit este que te da arco y flechas que yo siempre lo cogía y me mataba al lado aunque bueno me hubiera disparado mucho antes yo creo a ver, no tenemos muchos bloques ni comida ni nada no sé si ir a la isla de este tío o al centro ya estamos yendo hacia la isla así que lo vamos a hacer vale, el tío se va hacia el centro sigue nosotros detrás que además podemos hacer la rapiña por aquí incluso llevarnos los dos kills una se ha quedado a un hit madre mía dos no me lo creo no me lo creo, tío ok, chavales mapa de rabbit de nuevo vamos a darle ahora un poquito más tranquilamente porque es que estamos yendo últimamente super a tope yendo al centro luceando me encuentro con otro luego enseguida con otro más y la verdad que me están reventando así que vamos a ir más lentamente con más cuidadito hubiera estado guapo caer pero no ahora perfecto cogemos uy, la pechera menos mal que me que me ha tocado porque si no no tenía nada también me ha tocado la espada a ver ah, tenía shard ya lo hemos comprobado uy, estoy manco con estoy manco, chaval con el con el ratón pero bueno, da igual vale, vamos a venir por aquí perfecto cuidado con este tío vas a saltar no, pues me equipo esto prote, prote tiene lo mismo pero me parece que quiere foto ok, pues ahí están pegando huepa, huepa, huepa que estoy en el revés y no sé de la acción me voy venga compañero vale, me pega vale, la lava esa creo que se ha colocado mal vale, con esta espada no sé si le voy a ganar oh no me ha querido matar porque no ha querido pero bueno me ha pegado unos hits súper rápido y súper raro es normal que le he matado yo a medio corazón madre mía ok, nos ponemos esto por aquí el tío tenía caña y no me lo ha utilizado tío, me hubiera reventado pero bueno, da igual nos ponemos otra manzana chavales y rápidamente hacemos el puente a tope uy, uy, uy madre mía ok estamos en el centro el centro del rabbit está muy guapo a ese tío le persiguen le persiguen toma por venir a por mí tengo esta espada que además te voy a reventar madre mía me sabe que me tiraba al vacío ok si, ahora foto no compañero lo siento mala suerte venga, ven aquí a ver si no viene nadie más ahí está muertísimo genial perfecto no me vienen por la espalda ni nada esto ahí esto ahí y pechero no había no había ninguna mejor pues vaya ok, esto fuera esto ahí y venga subimos pensaba que me caía al vacío cuando me ha tirado ese de ahí arriba me he cagado un montón pero bueno vale, me he cuidado que la losa esa me trolea y vale faltan estos tres y otro que es el que está allí a la izquierda vamos a matar a este no sé si lo he tirado o no vale, se han muerto de caída cuidado en caernos aquí hay otro y el otro está ahí arriba pero faltaría todavía uno más vale venga compañero vale, un hit ahí está se cae que es lo que importa apenas tiene knockback pero lo reventamos con esta espada genial aquí que tenía un casco de estos que ya tengo y una pechera vale, cuidadito hacker no me jodas hay que no se come la lava uy compañero vamos maldita caña chavales vale, me he cogido la pero que haces con tu vida estás muertísimo vale, a este le vamos a dejar morir con la lava porque además debe haberse quedado un hit vale, no no quería tirar la lava ahí nada le he pegado porque como estaba justo aquí estaba a dos bloques de caerme pues prefiero eso asegurar la victoria que me muera así que eso chavales hemos ganado pero vamos a llegar a otra más a ver si también conseguimos ganar y terminamos ahí super a toque venga la verdad que la partida de antes en rabbit ha durado bastante sinceramente ha durado y como que la gente no se moría y todos los ratos venían al centro y a luchar contra mí pero pausadamente no muy a tope porque así pues tengo yo tiempo madre mía chaval over power tengo yo tiempo de sabes de chetarme y tal y de que no me hagan focus ni nada así que bueno está perfecto no sé si hay ahí ese cofre ay esto madre mía está sin buguear que a veces sabéis que aparece vacío nos toca caña nos toca pantalones ni encantar otra vez pues vaya vale vale me salta aquí arriba encima sabes me pongo esto así porque si no seguro hay que tirar al otro madre mía madre mía casi me la hago tío he dicho he dicho que hay que tirar al otro porque el que se estaba quemando digo vale se morirá o a lo mejor le faltará un hit hostia soy nivel 56 así que eso y digo hay que tirar al otro porque si no tiraba al otro pues me iba a matar y digo vale el otro se morirá solo o le faltará un hit y me he quedado un corazón justo mato al que se estaba quemando y he visto de reojo que el otro no se ha caído y justo me he colocado el agua porque también me estaba quemando o sea lo he hecho perfecto pero he visto de reojo que el otro no se estaba cayendo y digo no puede ser y no se ha caído y al final pues me ha matado porque se llega a caer y me llega a salir eso perfecto no me gusta nada tío en bunny cuando me toca en el medio porque pasa pues lo que pasa lo que acabáis de ver sabéis que me vienen los dos zoom focus y me muero pero bueno ahora estamos en el lado así que en lateral así que vamos a darle caña cogemos este cofre el otro y le rusheamos a este tío no se si bota no ver power vale no sale normal y de día y sin ver normal proyectiles porque porque esto porque no hay ningún rango el rango más grande soy yo y soy iron que no puedo botar nada así que bien perfecto pues moresto vamos a hacerle focus rápidamente primero que le haga focus el otro claro y luego salto yo para poder hacer la piña y que no me bursten tan rápido vale no porque el otro se ha ido al centro así que bueno por favor sea el cercuente vale genial cuidado con este que tiene caña porque a mi nunca me toca pues yo que sé esto por aquí vale me voy a colocar mejor los polos de nieve vale este salta se pegan es lo que quería justamente y me quería llevar yo a los dos kills a este lago combo que flipa es perfecto y aunque hay que decir que se lo he hecho de lateral y el tío pues no pudo hacer nada así que jodito y vale y aquí cogemos esto que tampoco hay nada bueno mira un arco y a ver caña tío no nos toca nunca caña como puede ser como puede ser a ver esto esto todo todo perfecto tengo unas bolas de nieve pero bueno que no es lo mismo que le vamos a hacer aquí si no joder y no puede ser no puede no me lo creo vale tenemos cuba de agua genial algo más esta pechera prote bueno la mía tiene prote así que es lo es lo bueno sabes lo que tiene que tocar vamos en el aire chaval no se ha caído tío vale faltan este y unos cuantos más me lo estoy jugando a hacer este puente porque me pueden tirar pero mira si le vamos debilitando y tal el tío que se vaya echando para atrás perfecto me quiere disparar pero no puede porque se quiere ir se quiere ir pero no lo va ha cruzado tío vale vamos a ir detrás suya vale cuidado que no puede tirar por este agujerito ok estamos ahuyentando con las flechas vale le hacemos combo madre mía que no más raro tenía o sea le he pegado y se ha ido como hacia el lado no se da igual le hemos matado que es lo importante no me voy a comer la manzana todavía 725 esta espada genial y tenemos aquí a este tío cuidado que tampoco tenemos caña no es el último todavía está bien porque así falta más gente la gente es como antes en rabbit que no se morían pues lo mismo vale cuidado que nos quiere tirar tenemos allí al otro que se está pegando vale pues nuestro momento es pegarme con este cuidado que tiene pechera vale se quema genial tiene caña nosotros tenemos mejor espada el tío no tiene nogma oh porque se va no me lo creo no me lo creo que se me ha bugeado la espada se me ha bugeado oh y encima han ganado ha ganado ese mejor me diría que los otros dos se han muerto al mismo tiempo que mala suerte que ganaba chavales bueno da igual lo he visto en el chat y lo he oído porque lo he oído se me ha bugeado la espada no sé si habéis fijado pero le estaba pegando le estaba pegando me queda un corazón y medio y yo le he dicho porque se va porque se va por mi mejor porque así lo mataba pero justo cuando se ha colocado el agua le he empezado a pegar estaba vamos como de aquí al árbol estaba y le llegaba seguro y no sé por qué se me ha bugeado la espada y le hubiera metido dos críticos tres críticos porque estaba saltando o bueno da igual sin críticos le mataba igual wow este cubre flipas y le iba a ganar seguro pero se me ha bugeado la espada entonces quita el agua a ver a ver va no mato esto no vale para nada y eso quita el agua y encima digo se me ha bugeado la espada pues eso me pongo a comer manzana porque si no me mataba y nada de un corazón y medio pues claramente me mata sabes y épa ábrete compañero ah ya estoy abriendo un cubelet pero por qué por qué no me deja no me deja abrir tío bueno da igual así que eso chavales se me ha bugeo la espada y el tío luego cuando me pido comer manzana pues no me ha dejado que si no le ganaba y nada no me he podido ganar la última por un fallo que si no la ganaba seguro y estaba muy guapo el mapa de bunny me encanta un montón así que eso si os ha gustado el vídeo un like se agradece un montón chavales suscribiros si no queréis perderos ningún vídeo más nos vemos en la próxima adiós chau 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 ¡Gracias!